El cantador que viene a continuación, Ángel Vargas, junto con su hermano José, eran los dos máximos exponentes de la saga flamenca y artística y jerezana de los Mono. Ángel, concretamente, lo escuchamos muchos como saeteros, los que se han llevado grandes premios, lo escuchamos cantando por las calles, evidentemente, en Semana Santa, y también, cada vez que llega diciembre, cada vez que llega la Navidad, nos recuerda, porque son multitud de trabajos discográficos que ha editado y los que ha participado con la extinta Caja de Ahorro de Jerez. En definitiva, un cantador festero, aunque conociendo todos los palos del flamenco, un cantador alegre, un cantador para todos los públicos, y viene acompañado por otra guitarra cabal, otra guitarra jerezana, de los que son de Jerez y tocan como se toca en Jerez. Ha vivido y ha mamado desde el principio, rodeado de grandes artistas, principalmente bebiendo de la fuente, de morado, de parrilla, y después, gracias a su experiencia, gracias a todas las veladas y festivales, desarrollando su propia personalidad y haciéndose un hueco entre los grandes, siendo respetados por el público y por sus compañeros, los cantadores. Con todos ustedes, señoras y señores, la guitarra de Domingo Rubichi, la voz de Ángel Vargas. ¡Un fuerte aplauso para ellos! Voy a empezar por un cante, un cante que no se estira mucho, que es este cante del campo, que se llama La Trilla. Va por ustedes. ¡Vamos a ver! 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 Llegué, güero, que mañana al día derrubieron. 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 Con el sol por testigos vengo brillando. Llegué, güero, que mañana al día derrubieron. Vengo cantando. Dale vuelta a la palma ya que es temprano. Cuidado. Llegué, güero, que mañana al día derrubieron. Y con el ratillo, con el ratillo. Llegué, güero, que mañana al día derrubieron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!